La Noticias Nacional concentra la atención de todos los argentinos en las últimas 24 horas y tiene que ver con esta dramática consecuencia del narcotráfico en el conurbano bonaerense. Estas personas que han fallecido, son más de 20, más de 50, que además están internadas. Muchos de ellos necesitan respiración asistida. Es increíble pensar, pero estamos en algunos centros de salud de Buenos Aires, por ejemplo, por este tema, en alerta epidemiológica. Y estamos en alerta social, dicen, desde Santa Fe, en una organización que hace años trabaja con el tema, se llama Ni un pibe menos por la droga. Estamos en comunicación con uno de sus máximos referentes, que es Pablo Lando. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola María, buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Bueno, mira, escuchaste seguramente la introducción. Yo decía, alerta epidemiológica increíble, pensar que estemos atravesando por esa situación en los centros de salud que en estos momentos se están atendiendo, posiblemente van a atender a las víctimas, ¿no? Pero quería pedirte en principio una mirada, una reflexión respecto de esto. Sí, mirá, las imágenes son desgarradoras. Ir viendo cómo va creciendo la cantidad de fallecidos, la cantidad de población joven que pelea por su vida, en el medio de esta situación, la verdad que es tremendo, qué desgarrador. Uno dice por ahí estos hechos que conmoven a la sociedad, ojalá también lleguen a conmover a quienes tienen por ahí un poder de decisión en torno a las urgentes, urgentes, como lo venimos insistiendo hace tiempo, políticas públicas que apunten a revertir esta situación y que se deje de llegar tarde. Esta es una combinación del hecho que vemos en el conduano, es una combinación de lo que ha crecido el negocio narco, cómo se ha extendido, cómo ha arraigado, cosa que también hemos venido señalando. Lamentablemente hay que decir que la Argentina se va transformando en un país narco, es algo que nos sacude, que conmociona, pero que efectivamente tiene que ver con las características de que hace más de 10 años, nosotros tenemos, por la ONU, no por opinión, digamos, ni siquiera nacional, Argentina es la tercera exportadora de cocaína, es la segunda exportadora de metanfetamina, tenemos los puertos de Santa Fe, con lo que es ese canal de navegación del Paraná, que están en manos de empresas extranjeras, donde las declaraciones de lo que circula, de lo que mueven, de lo que entra y sale, son autoaclaraciones juradas, se ha desarticulado el control del Senasa, en lo que ha sido la gestión anterior del gobierno de Mauricio Macri, tenemos una situación sumamente delicada, donde de alguna u otra forma se ha enquistado el negocio que es con la vida de los jóvenes, en tanto el entramado político, en tanto el entramado judicial, en tanto el entramado policial. Hoy el narcotráfico ya es, digamos, en los barrios se expresa como la cultura narco, donde los pibes no tienen acceso a un elemento de estudio, a un elemento de trabajo, cada vez le cuesta más incluso poder ser parte de actividades culturales, deportivas, donde puedan desarrollarse, recrearse. Pablo, te interrumpo, permítime que te interrumpa, pero por todo esto que vos estás relatando, que nos estás detallando, yo tiendo a pensar que a ustedes esta situación puntualmente, lo que hablamos del narcotráfico en el conurbano, por ejemplo, no los sorprende. Y lo que vos estás diciendo es verdaderamente grave, porque a veces lo que vemos nosotros es que la explosión del narcotráfico es en otros países, inclusive en países de Sudamérica también, pero nos está, no pasando por el costado, nos está atravesando también, sin ir más lejos, hay que ver lo que pasa en la misma provincia, en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Bueno, venimos de hace menos de una semana, lo que fue ese asesinato narco en Ibarrucé, ahí cerquita de Rosario, con todo el tinte mafioso que eso ha tenido. Pero digo, hay una penetración de la cultura narco. Hoy tenemos a los pibes en los barrios, eso digo, que donde el Estado no le acerca un lápiz, un cuaderno, una pelota, a los mayores no le acerca una herramienta de trabajo, una política de inclusión, un laburo donde puedan proyectar su vida, sí tienen al acceso en sus manos un arma de fuego o la posibilidad de comercializar y vender y tener un ingreso que incluso es dramáticamente superior ese ingreso al que puede tener capaz que su papá, que va a laburar a la construcción y gana menos de la mitad de lo que gana ese pibe de 16 años vendiendo, comercializando o custodiando una disputa territorial. Ese es uno de los elementos fundamentales que es como el rol que juegan los inspectores activos, lo que juega el narcotráfico, en lo que nosotros consideramos una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas. Y sé que esto es fuerte y que tiene que ver con la combinación entre lo que decía recién, entre la cultura tóxica consumista, cada vez está más presente, digamos particular, es lo que tiene que ver con la característica del sistema en el cual vivimos y por otro lado la vulnerabilidad social creciente de la población. Cuando esos tres aspectos constituyen esa ecuación adictiva, el resultado es una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas cuando sumamos las legales y las ilegales. Y ahí es donde está el cuadro dramático de la situación que estamos atravesando. Bien, ahora, si vos lo ves, digo vos, centralizo tu imagen, en tu figura, digamos, en las personas que trabajan día a día con esta problemática, si lo ve el vecino en el barrio, si le ven las otras organizaciones, asociaciones, vecinales, ¿por qué el Estado no lo ve? O si lo ve, ¿por qué no actúa? Y por qué, como vos decís, siempre está llegando tarde y ¿por qué no se pueden...? ¿Es tan difícil focalizar, digamos, y hacer prevención en esto, reforzar esas campañas, ocuparse el tema? Mirá, yo creo que hay una parte que el problema lo subestima, nosotros lo hemos intentado transmitir en la magnitud real de la problemática, y siempre teníamos una diferencia de la dimensión del problema. Entiendo que hay otra parte de que es directamente parte del negocio, hay complicidad con esto, esto, digamos, podría extenderme, pero habido más de un caso donde, digo, tiene que ver con la dirigencia política, con la justicia, y también con la policía, digamos, por eso decía el entramado político, judicial y policial. Si uno mira los... A ver, una forma clara de poder analizar esto es cuántos presupuestos se destina. Cuando uno mira los recursos que el presupuesto provincial, que el presupuesto de la Ciudad de Santa Fe destina, por ejemplo, a deporte, a cultura, a generación de políticas públicas que construyan empleos genuinos, que permitan proyectar, o cuánto se destina a políticas preventivas de los consumos de sustancia, ahí se ve la realidad, digamos, de cómo se interviene y de por qué se llega tarde y se actúa más, digamos, por la conmoción que genera la población que verdaderamente para tener una política preventiva que dé resultado, como también está haciendo aguas por todos lados, como lo veíamos en esa mamá desesperada ayer a la tarde, la mamá de uno de los pibes, que estaba peleando por su vida y que después creo que falleció, donde demandaba lo que hace a la asistencia. A ver, tenemos que fortalecer el sistema de salud pública, fortalecer las instituciones que trabajan... Te iba a preguntar eso, porque decíamos, ¿no? El Estado llega tarde, o no llega, o no refuerza las políticas preventivas, no las pone en práctica. Ahora, supongamos que esa persona, digamos, que consume que está en el delito, se la puede rescatar. Digo, ¿tampoco hay lugares como para que pueda hacer una rehabilitación, digamos, una recuperación integral? O sí, te estoy preguntando básicamente de la provincia de Santa Fe o de la ciudad, si querés. Bueno, ahí va para mí a la esencia del problema. Vamos a poner, hay distintos enfoques, distintas miradas en el abordaje, incluso hay una parte importante de resultados de pies que pueden reconstruirse su proyecto, ¿no? La primera etapa más crítica de la desintoxicación y luego, de alguna u otra forma, dicen, bueno, quiero pelearla, quiero salir de esta situación. Bien, ¿a dónde se vuelve? Se vuelve al mismo entorno, a la misma condición, se vuelve a habitar una barriada que carece de servicios públicos, se vuelve a vivir de forma hacinada, hacinada, aparece esta imposibilidad, como decía hoy, de acceder a espacios culturales, espacios deportivos. Y una cuestión que es central en toda esta manera, el trabajo. Yo insisto siempre con lo mismo, es el gran ordenador, es el gran multiplicador de oportunidades. Hay que concentrar la inteligencia en mirar en la ciudad de Santa Fe cómo se construye empleo. Esa es la clave para que podamos tener una oferta distinta, una oferta de sueños, de esperanza, de construcción, de proyectos para los jóvenes. Hoy tenemos los indicadores que tenemos el 60% de menores de 18 años pobres. Tenemos casi 75.000 personas con problemas de empleo en lo que es el área del Gran Santa Fe. Ese es el cuadro social sobre el cual opera esta situación. Entonces, la intervención debe ser interdisciplinaria en todos los aspectos que decía. El principal es el trabajo. Y hay que generar algunas herramientas que posibiliten cómo contenemos a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, en los espacios donde yo creo que hay incluso el conocimiento y la sabiduría por dónde empezar a revertir la situación. Nosotros apostamos mucho a lo que es la prevención comunitaria y el trabajo comunitario. Si uno le pone el oído al presidente de una vecinal, a las personas que están en los clubes, en las organizaciones sociales, en las parroquias de distintos credos y demás, ahí se conoce en profundidad la problemática. Se contiene, se ayuda a proyectar, pero el Estado, digamos, el apoyo y el sostén que hace esas instituciones es absolutamente precario. Si nosotros, por ejemplo, tendríamos al otro día, hablábamos con un compañero que trabaja también el mismo tema con Matías de la Fontana, y decíamos, si se generara alguna asignación económica, pensemos en el municipio, de un monto de, no sé, de 5.000 pesos para poder trabajar en por lo menos 200 instituciones que tiene la ciudad de Santa Fe, entre clubes, vecinales, centros culturales, podemos contener alrededor de 30.000 pibes en esas instituciones. Y desde el punto de vista de los recursos, bueno, pongámonos a discutir dónde se destinan los recursos. La situación es cada vez más dramática y se nos va haciendo cada vez más difícil de revertir. No podemos convivir con que tengamos miles de pibes que no hagan nada, jóvenes, niños, y solamente estén en la esquina. Hay que poner en las manos de esa población, digo, las herramientas de estudio, las herramientas de trabajo y las políticas de inclusión social. Ahí debe ir lo fundamental de los recursos si queremos verdaderamente empezar a revertir. Bueno, la última. Sacame de una duda, porque la verdad es que no lo sabemos. Existen centros de rehabilitación en Santa Fe que estén funcionando en Santa Fe Ciudad, te digo, ¿no? En donde, bueno, pueda pedir ayuda, no sé si una persona que consume, pero tal vez su familia, que es la que más lo quiere y la que más está preocupada. Y estoy hablando de un centro de salud, digamos, con acceso libre y sin costo, ¿no es cierto? No de aquellos que, bueno, tienen la posibilidad de pagarlo de manera particular o de acceder a una obra social. Bueno, como dije bien, existen particulares. Muchos de ellos tienen un costo alto, donde para muchísimas familias, desesperadas, es muy difícil poder acceder. Y lo que existe desde el punto de vista del Estado, fíjate vos que me haces la pregunta y es un poco el vacío que existe en el periodismo, en la opinión pública. Imaginate en la mamada desesperada en un barrio de la ciudad, ¿a dónde recurrir? La provincia tiene una agencia provincial que se llama la PRECOT, donde hoy incluso han invertido el orden de cómo se trabaja, se dejó de poner el centro en la prevención, que había sido una orientación virgosa de la gestión anterior, y ahora pasó a ponerse el centro en la asistencia con, digamos así, vínculos con los privados. Solo creemos que estos espacios, como la agencia provincial, tenemos una carencia y un vacío absoluto en el municipio de Santa Fe para el abordaje de este tema. Más de una vez hemos dicho, por ejemplo, crear una línea telefónica para poder abordar este tema, dar un mensaje de una emergencia. Fíjate vos que ahora cuando se lanza el alerta por esta situación en la provincia de Buenos Aires, la gente abre los ojos, se escucha, ¿no? Y sin embargo, en Santa Fe aún no podemos lograr que se declare una emergencia para poder tomar una batería de medidas que un poco tengan que ver con esto. Y déjame, si querés, incorporar un último elemento que me parece sumamente preocupante cuando tiene que ver con las políticas públicas y con el Estado. Son muy dañinos esos mensajes que de alguna u otra forma naturalizan el consumo y solo ponen la preocupación en una cocaína adulterada. El problema es el consumo en sí. En este caso es dramático, es tremendo y nos genera la conmoción que nos genera. Pero necesitamos que las autoridades, lejos de dar ese mensaje de si usted compró cocaína, descártela porque éstas están en mal estado, tenemos que tener autoridades que pongan el centro en el no consumo, que pongan el centro en un desarrollo pleno, en jóvenes que puedan tener la lucidez más absoluta que se desarrollen alrededor, digo, del deporte, de la cultura, del trabajo, de la educación, de la recreación sana. Ahí, hoy, digamos, creo que se está perdiendo una oportunidad. Nosotros decimos, lo que hace al control de daños y demás puede ser parte incluso de un proceso terapéutico, pero nunca puede ser la política pública. La reducción de daños jamás puede transformarse en la política oficial del Estado porque se rinde antes de empezar a pelear. Y que hay que dar un mensaje de que esta situación se puede revertir y hay que poder invertir, como decía hoy, en estas direcciones. Un gusto hablar con vos, Pablo, como siempre. Lamentablemente por este tema, pero bueno, es la realidad y también hay que exponerla y también es un tema de agenda para todos los santafesinos. Muchas gracias por estos minutos, por esta entrevista, pero muchas gracias también por todo lo que hacen desde Ni un pibe menos por la droga. Que tengas muy buenas tardes, Pablo. Gracias a vos, María. Saludos para toda la audiencia. Gracias.